Bueno amigos pescadores, les presentamos esta nota, excelente pesca que se dio en fines de febrero en el muelle de Mar de Tuyú luego de tres días de viento norte fuerte, giró hacia el sur con una crecida espectacular y se dio una pesca increíble de corvinas, bagres de mar, chuchos, una excelente variada en una época que no es tan común, cuando están los turistas en febrero, una pesca como si hubiera sido normalmente la mejor época de noviembre, diciembre así que esperamos que disfruten de esta excelente pesca desde el muelle de Mar de Tuyú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video